Tengo casi listas estas papas al vapor, porque hoy no pueden faltar los ñoquis de papa. Que los voy a presentar con una salsa boloñesa que hice así. Me encanta preparar la salsa boloñesa a partir de salchichas parrilleras. Corto las salchichas en pequeños trozos y lo pongo en una sartén bien caliente para que desgrase. Por otro lado, caliento una cacerola, coloco aceite de oliva y voy agregando cebolla picada, apio también picado, todo del mismo tamaño, zanahorias, también en pequeños cubos y ajo. Todas vegetales que le van a dar un delicioso sabor. Perfumo con una hoja de laurel y condimento con sal y pimienta. Hay que esperar que lentamente todos los vegetales se tiernicen y empiecen a tomar color. Incorporo las salchichas que estaban previamente desgrasadas y doradas. Es el momento en que entra una buena copa de vino tinto para desgrasar. Dejo evaporar el alcohol y agrego tomate picado con cassé, bien chiquitito. Los tomates es mejor que estén pelados y sin semillas. Dejo cocinar lentamente hasta que todos los sabores se integran. La salsa toma consistencia y voy a rectificar sazón y sobre el final agregar perejil fresco picado. Está gloriosa esta salsa. Si se seca, siempre tenemos agua de cocción de la pasta para estirarla y estar lista para recibir nuestros ñoquis de papa. Ahí queda. A fuego mínimo, unos minutos más, que es el tiempo que nos va a llevar preparar estos deliciosos ñoquis de papa. Variedades de papa para preparar ñoquis. La papa que más se consigue en el mercado es la papa espunta, que es esa largada blanca. Y hay otra papa que tiene más cantidad de almidón. Elijamos esa papa negra, redonda, que es la kennebec, que también sirve para freír. En realidad, también en este momento, en el mercado de la Patagonia y de algunas regiones, se han desarrollado otras variedades de papa, como estas, que son de piel rosada o piel roja, que también tienen un alto contenido de almidón, que es lo que necesitamos para tener una buena masa de ñoquis. Las cocino al vapor, si es posible, o al horno con piel. No necesito pelarlas porque las voy a pasar por el pizza puré. Y la cáscara va a quedar en el interior. Tenemos que lograr un puré, en realidad una papa pisada, bien seca, para que después no tengamos que absorber demasiada cantidad de harina, ¿verdad? Para que queden más ligeros, más livianos. ¿Con qué se lleva de banavillo la papa? Con nuez moscada. Vamos a reforzar sal y pimienta. Yo los voy a hacer muy clásicos. Por supuesto que a los ñoquis se les puede poner en el interior queso de rallar, se les puede colocar hierbas. Como la salsa aquí es tan rica, tan sabrosa, voy a buscar un sabor más neutro. Bueno, dos yemas para un kilo de papas. Y yo aprendí a amasar en esas cocinas de campo donde la mesa es de madera, se sacaba el hule y los sábados se preparaban los ñoquis para la noche. Y mi abuela realmente hacía magia preparando ñoquis. Así que es una receta familiar, súper tradicional, en que cada día lo podemos hacer más rico y mejor porque tenemos mejor calidad de papas. Y a esto harina con un poco de polvo de hornear. El polvo de hornear le va a dar más suavidad, más esponjosidad. Entonces vamos a colocar en un tamiz y voy a ir agregando harina a medida que lo necesite. No más de 200, 300 gramos por kilo. Bueno, a ver, mejor vamos a medir el polvo de hornear. Es así, una cucharadita tamaño café. Y aquí comienzan las manos y la mesada. ¿Y cómo me doy cuenta si la cantidad de harina es la suficiente? Bueno, vamos al agua hirviendo. Bolita, la tiro en el agua. Si no se deshace es que la cantidad de harina que tiene es suficiente. Ahí está, ¿eh? Si ponemos mucha cantidad de harina, ¿qué va a suceder? Van a quedar excesivamente duros. Cuando tengo la masa lista, me lavo las manos, las tengo bien limpias, porque el tacto es lo que me ayuda a formar bien las piezas. Y aquí me encanta usar el semolín más que harina para seguir armando los gnocchis. ¿Por qué? Porque el semolín no se pega y se desprende más rápido la cocción en el agua. Se molina en una tabla o en una fuente donde vayamos a preparar el rulito clásico del gnocchi, que es simplemente para que la salsa se involucre, se meta en ese agujerito, en las ranuras que le deja el tenedor y entonces van a arrastrar y van a contener muchísimo más cantidad de salsa. Este es un trabajo para hacer con los niños, para que todos se involucren, para que la familia y los amigos estén tomándose una copa de vino, charlando y preparando los gnocchis juntos para disfrutar en una noche de invierno, con frío, pero que adentro de la cocina hay tanto calor, hay tanto sabor y hay tantos aromas. Una buena cantidad. Siempre, abundante agua en la pasta para que no se pegue, un litro cada 100 gramos. Sal, no se olviden nunca de la sal, estas son las reglas para cocinar pasta. En cuanto suben, están listos. Ya subieron, puse muy poca harina, así que estos gnocchis son muy sensibles, muy tiernos. Van a la salsa. Un poco más de perejil. Y en este caso, no me puede faltar un riquísimo queso parmesano rallado. Gnocchis de papa con boloñesa, un plato de domingo de familia espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!